Estimados etortans, si ustedes llegaron a la órbita terrestre para realizar una auditoría cuyo objetivo final es velar por los intereses de las personas que hemos venido a vivir una experiencia a la Tierra, deben saber que quienes estamos viviendo aquí ya les hemos dicho de una y mil formas a la federación que estamos hartos de sus procedimientos, mentiras y estrategias regresivas. Para conocer en detalle nuestras declaraciones les sugiero que vean todos los vídeos de este canal llamada desde el planeta tierra donde encontrarán muchos datos relevantes para su informe, ya que provienen de todas las personas afectadas en primera línea por su pésima gestión, la cual está dando mucho que desear por ser totalmente negativa, ineficaz, negligente y oscura. Por ser esta una información que proviene directamente de las personas que vivimos aquí, sin intermediarios como multimillonarios soberbios, científicos locos, militares déspotas o políticos marionetas, no es un dato menor. Nuestras declaraciones reflejan el resultado directo de su gestión y es, sin lugar a dudas, de relevante importancia, ya que es el resultado final de sus acciones. Y a ustedes, como auditores, les compete investigar, recabar, transmitir y enviar toda esta información sobre la tierra a sus superiores, sean quienes sean, es más, es su obligación. Deben enterarse ustedes y todos los miembros de la federación lo que está sucediendo en la tierra. Así que hagan bien su trabajo. Los políticos en la tierra, como muy bien los describe Maris Barú, son los testaferros de los controladores de nuestro planeta, los mismos que responden a ustedes, la parte oscura de la federación. No son mis representantes, porque no están atendiendo a mis reclamos, porque están aplastando mis derechos, porque ni saben lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo necesito. Es más, ni siquiera les importa. Por eso, definitivamente, no me representan. Y hoy caí en la gracia de que vine a vivir al peor lugar de la galaxia, al más intervenido, controlado, manipulado, contaminado, al más caótico, enfermo, ilimitado. Y todo eso, gracias a la gestión de ustedes en la tierra. Sé que mi alma lo eligió. Yo elegí el desafío. Yo soy el problema. Y yo soy la solución. Y hoy decido ser la solución del problema. No en vano vine a vivir esta experiencia a la tierra. Y les advierto, esta es mi vida. Y no les permito, ni a ustedes, ni a nadie, que sigan más, dañándome física, mental y emocionalmente. Ni a mí, ni a mis seres queridos, ni a ningún ser humano o no humano sobre este planeta. Este es mi mundo, en el que cada árbol, cada flor, cada pez en el agua y pájaro en el cielo, me pertenece. Por derecho de conciencia. Porque son mi creación. Y en mi creación no les permito que interfieran más. No les permito más que dañen a mi mundo, a mis pájaros, a mi cielo, a mi aire, a mi gente. Porque ellos y yo somos uno. Y como tal, no les doy el permiso para que los contaminen, los destruyan, con sus tecnologías malignas, irresponsables, perversas y todos los adjetivos oscuros y negativos que puedan imaginar. Porque ya no hay palabras para describir lo que están haciendo. Ya, basta. En mi mundo no van a operar más, porque yo no les doy el permiso. Por eso, en todas las representaciones de mi ser y en todos los planos de mi existencia, les ordeno que desaparezcan de mi vida y de mis asuntos. No los necesito más. No quiero saber más de ustedes. No en los términos en los que se están manejando hacia nosotros. No se los acepto más. Yo me represento a mí misma. No necesito representantes externos que vengan a auditar mi experiencia de vida. Porque a mi vida la dirijo yo. Porque soy la creadora, la primera y única responsable por ella. Soy un ser libre. Y yo decido, aquí y ahora, lo que quiero vivir. Y si mi plan de vida difiere de estas declaraciones, yo en este mismo instante cambio mi plan de vida. Porque soy un fractal de la fuente y me represento en este y en todos los planos de mi existencia. En mi mundo solo acepto libertad absoluta, amor, integración, felicidad, cooperación empática y amorosa, paz, armonía y abundancia para todos. Y me sumo a todos los co-creadores que sintonizan con esta frecuencia. Todos los demás hoy ya dejan de formar parte de mi vida. Yo decido compartir mi mundo y mi vida con gente empática, amorosa, transparente y con valores éticos. Por eso hoy soy una coincidencia con la visión taigetiana, urma y esbaruniana. Porque es su frecuencia la que me hace vibrar, con la que sintonizo, con la que empatizo. Por eso adhiero por completo a su visión, a su cultura, a sus enseñanzas y a su guía. ¿Y ustedes dicen ser positivos y hacen alianzas, acuerdos y negocios turbios con políticos, mafiosos, mercenarios, tiranos y genocidas para intervenir en la tierra? ¿Y no permiten que razas empáticas, amorosas y positivas como los taigetianos, esbarunianas y urma colaboren con nosotros porque podrían ser invasivos? ¿Y encima les quitan los suministros que les corresponden, como a cualquier raza de la federación que se encuentra en la órbita terrestre? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son ustedes como para tomarse tales atribuciones? La evidencia es irrefutable. Definitivamente llevan todos los honores en manipulación. Ustedes a nosotros no nos garantizan nada. Ustedes solo están aquí auditando para garantizar sus propios intereses. ¿Por qué nos han tomado? Somos empáticos, no estúpidos. Ya sabemos que detrás de un manipulador hay una persona que solo ve por sus propios intereses. Y no por los intereses de la persona manipulada, la que solo es objeto de sus necesidades y deseos. Pero el día que la persona manipulada despierta y hace consciente la manipulación, ya no hay vuelta atrás. El manipulador perdió a su presa. Así que señores manipuladores, sepan que ya nos hemos liberado de ustedes. Somos libres. Y ustedes también pueden retirarse. Acepten y suelten. Han venido repitiendo el mismo patrón, el mismo plan macabro, una y otra vez. ¿Van a seguir en el mismo espiral? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Vuelven una y otra vez al mismo lugar, como el muerto que no acepta su muerte. Pero les ha llegado la hora. Libérense de una vez. Nosotros ya los estamos liberando. Vuelvan a su origen, a su lugar, a su planeta. Porque ya sus mentiras, miedos y agendas no llegan a tocarnos. Entendemos que no es nada sencillo tener el rol del malo de la película. Y desde nuestra perspectiva, esos son ustedes. Y su rol nos ha enseñado muchísimo. Tanto que ya no los necesitamos. Ya hemos decidido abrirnos de este vínculo enfermo que tanto daño nos ha causado. Ya no somos una coincidencia con ustedes. Y es por eso que nuestro vínculo está a punto de terminar. Los hemos estado observando, sí. Pero ya están desapareciendo de nuestra vista. Esfumándose. Ya ni siquiera tendrán nuestra energía para mirarlos. Porque ya estamos mirando hacia otro lado. Imaginando y creando nuestra digna, bella y bien merecida sociedad holística en la tierra. Junto a nuestros valientes, inteligentes y empáticos, mentores taigetianos, urma y esbaruñanas. Ellos sí se han acercado a nosotros de una forma no invasiva, libre, respetuosa, transparente, totalmente sincera, sin manipulación y sin rodeos. Ellos también les han hecho saber a la Federación sus cuestionamientos, interrogantes y dudas en relación a la gestión del planeta Tierra. Así como propuestas de cambios positivos para la humanidad. ¿Por qué no han atendido a sus propuestas interrogantes y dudas? Si la Federación es un grupo de mutua colaboración, la auditoría debería ser mutua, recíproca y bidireccional, para que sea justa, abierta y transparente para todos sus miembros. Ya es una falta de respeto, de dignidad y un deshonor no responder a los reclamos, cuestionamientos y planteos de sus miembros. Por eso, desde aquí, apoyamos por completo la carta enviada por los taigetianos y firmada por la reina Alenim y exigimos una respuesta. Asimismo, solicitamos que la gestión del planeta Tierra sea concedida a los taigetianos esbarunianas y urmas, porque ellos han tenido el valor, la honestidad y la firmeza para encarar esta situación. Y han demostrado sobradamente su interés por guiar a la humanidad hacia una sociedad holística. Y eso es lo que todos los que aquí nos estamos manifestando queremos. Deben aceptar de una vez que todo esto está sucediendo aquí y ahora, en la Tierra y en todo este cuadrante de la galaxia. Estas son las consecuencias de su accionar, y como miembros de la Federación, nos compete a todos resolver esta situación. Y las repetimos, por si no ha quedado claro, no estamos nada conformes con su accionar en la Tierra, por lo cual exigimos y demandamos que si no se toman en cuenta nuestras peticiones y reclamos, sean ya removidos de sus cargos, por deshonor, traición, extorsión y manipulación. Y finalizo mi declaración en honor a mis valientes mentores de la galaxia. Porque sin ellos, nunca hubiera llegado hasta aquí. Agradezco profundamente su guía, su amor y su entrega. E invito a todas las demás razas que forman parte de la Federación a unirse a esta gran hazaña que ellos han iniciado, con firmeza, transparencia, alta ética, valor, empatía y gran amor puesto al servicio de la humanidad. Y como no está nada claro en la Federación quienes son los responsables finales de las atrocidades cometidas en la Tierra, es urgente y necesario posicionarse claramente en esta realidad que estamos viviendo. Dejar de ser simples observadores y comenzar ya a exigir respuestas claras y concretas sobre los motivos de tanta manipulación, mentiras y extorsión en este cuadrante de la galaxia. Y eso simplemente por el hecho de saberse razas positivas, por su dignidad y por su honor. Muchas gracias.